Hola amigos que tal bienvenidos a un nuevo vídeo de su canal el día de hoy vamos a hablar de las 5 desventajas de las mantis religiosas así que quédense a ver este vídeo muy bien amigos como ya les comenté el vídeo de hoy vamos a hablar sobre las desventajas desafortunadamente de las mantis religiosas de todas las mantis en general pero principalmente quiero o primero más que nada quiero mostrarles esta bonita mantis mi mantis deroplatis lobata es una mantis de la hoja seca recuerden que hay tres tipos la lobata la desicata y la truncata en este caso únicamente tenemos lo que es la desicata que de hecho ya está próxima a mudar a ser adulta ya es subadulta me parece que es macho o hembra todavía no estoy seguro me parece que es macho pero en este caso esta que están viendo y esta que estamos poniendo aquí en cámara es una lobata y ella apenas va en l3 de hecho tenemos dos pero ahorita únicamente les voy a mostrar a esta para poder hacer el vídeo y antes de ir con los cinco pasos de las desventajas de las mantis religiosas vamos a darle de comer a ver si es que quiere me parece que también acaba de comer y a limpiarle su traste ya que también está algo sucio así que vamos a darle de comer aquí ya tengo un grillo de hecho tiene también uno en su terrario pero no no la ha querido comer entonces yo creo que no va a querer este pero no perdemos nada con intentar darle a ver si es que nos hace quedar bien en esta ocasión ahí ya baja el grillo nada más cuestión de que lo vea pero se va del otro lado ya lo vio amigos y se le escapó si lo iba a atrapar y ya no pude grabar amigos lo siento desafortunadamente son muy rápidas en esta ocasión no nos dejó capturar la grabarla cuando estaba a punto de agarrarla pero bueno desafortunadamente no lo vimos aquí se las muestro cómo es que ya se lo está comiendo son unas mantis completamente rápidas veloces aquí una disculpa se baja un poco la calidad ahí la podemos observar un poco y así es como ellas se alimentan ya como les menciono estas mantis para empezar son de un tamaño grande son de las mantis más grandes o que al menos yo he conocido esta pequeña es l3 ya tiene un tamaño completamente grande pero ya después hablamos de esta especie de mantis así que a lo que venimos vamos a hablar de las cinco desventajas de las mantis religiosas y comenzamos con el número 5 muy bien en el número 5 vamos a hablar de la apariencia de la mantis religiosa desafortunadamente por estas cuestiones las mantis sufren lo que es problemas con el ser humano porque porque el ser humano las ve como para empezar las ve feas no yo sé que no todos a mí en lo personal me encantan pero mucha gente si no no es de su agrado por su fisonomía principalmente por su cara les voy a poner aquí en el vídeo imágenes de varios tipos de mantis y sus rostros si se ven un poco raros de hecho se conoce como el insecto alienígena porque parece traída de otro mundo de otro planeta entonces en el número 5 tenemos la apariencia desafortunadamente si no no es una de las o de los insectos más bonitos que llega a ver para mucha gente y piensan que son malos piensan que pueden llegar a morder piensan que pueden llegar a picar a inyectar algún tipo de veneno sustancia lo cual eso es incorrecto como les vuelvo a repetir como en cada vídeo que hablo sobre eso las mantis no producen ningún veneno o hasta el momento no se ha conocido ninguna mantis que pique y mucho menos que introduzca algún tipo de sustancia al cuerpo de su víctima de hecho ni siquiera llegan a atacar únicamente cuando sienten amenazadas y como les he dicho para el ser humano no hay mayor problema ya que no te puede llegar a herir de gravedad así que no hay mayor problema pero desafortunadamente por como se llegan a ver muchas veces piensan que si son dañinas para el ecosistema lo cual es completamente equivocado al contrario las mantis como muchos animales insectos o reptiles llegan a ser favorables para el ecosistema ya que controlan plagas como pueden ser las moscas o insectos muy pequeños langostas recuerden que están las estas langostas que es muy famosa la película que llegan a atacar sembradíos y acaban con todo el sembradío que tienen los granjeros entonces las mantis ayudan a eso a controlar como les menciono también las moscas recordemos que las moscas son muy molestas y las moscas y se reproducen no sé cuántos millones tienen y eso que viven muy poco pues las mantis controlan todo eso así como también las serpientes llegan a tener el control de los ratones o roedores que pueden llegar a traer enfermedades pero desafortunadamente pues el ser humano no lo ve así o la mayoría o muchos seres humanos no lo ven de esa forma y se les hace más fácil matar aniquilar este tipo de animales reptiles bichos etcétera así que pasamos con el número 4 amigos muy bien en el número 4 tenemos lo que es el precio así como tenemos mantis que son muy económicas como la limbata llegamos a tener mantis con cantidades desorbitantes yo sé que muchos van a decir que no son tan caras pero al menos para mí pues si si te tienes que limitar en algunas cosas si es que quieres comprarte y desafortunadamente yo no soy de los que quiero comprarme nada más una yo voy mínimo por dos o tres ejemplares y entre ellas está lo que es la mantis de la orquídea una de las mantis más vistas más bonitas ahí se la estaré poniendo en la imagen tenemos lo que es la mantis florespinosa o la mantis walberghi tenemos esta otra que es la mantis diabólica me parece que tiene ese nombre y así como esas hay muchas más que también aquí les estaré poniendo que si llegan a precios más elevados yo sé que también es dependiendo con quién se compren pero si muchas veces si llegan a estar en un precio pues si tienes que si te quieres dar ese gusto tienes que limitarte en algunas otras cosas entonces ese podríamos decir que es el segundo punto o en este caso el cuarto porque vamos de arriba para abajo sería el cuarto punto el precio de las mantis que si como les bien les menciono las limbata las fantasma pues no son caras esta que están viendo la lobata o de cicata también no son caras pero ya las que les mencioné y muchas otras si ya llegan a tener unos precios más elevados así que esto queda en el número 4 vamos con el número 3 en el número 3 vamos a hablar este no le va a meter tal como punto porque siento que no no tiene mucho que ver pero al menos yo que soy un poco desesperado si me llega a pasar luego a veces que es el que son sedentarias sedentarias que significa que se quedan quietas o estáticas en un solo lado no son como de que te quedes viendo a la mantis y va a ser su show o va a ser muchas cosas lo más emocionante que puede llegar a ser una mantis es como ahorita el verla como caza su presa como caza su presa como llega a mudar de piel como cuando cambian eso también si te toca si tú tienes alguna mantis o algún tipo de estos insectos y empiezas a ver desde que empieza a salir la nueva mantis de su piel por así decirlo es algo completamente increíble ver cómo va saliendo hasta que por fin logra salir de su piel y cómo la deja la piel literalmente como si se desvistiera y saliera una nueva mantis más grande más clara porque recordemos que cuando cambian de piel se ven más claritas ya después se va secando su exoesqueleto por así se le llama me parece y vuelve a agarrar una tonalidad como la que tenía anteriormente antes de mudar pero por lo mientras si se llegan a ver más más claritas y por lo mismo son más propensas a que puedan ser atacadas por algún otro tipo de insecto ya que cuando acaban de cambiar no no son de moverse mucho y esperan a que se seque su cuerpo entonces en el número 3 sería eso que al menos para mí siento que si es como que una desventaja no muy mala pero sí porque no no la puede estar viendo yo cada que reviso a las mías están quietas tan estáticas únicamente están colgando de arriba para abajo entonces sería en el punto 3 digo no influye mucho pero siento que si es una desventaja como tal ya que no no hace como que mucho show cuando la ves vamos con el número 2 en el número 2 vamos a hablar de un punto que si para mí al menos siento que si es importante y hay que saberlo porque muchos al menos yo de mi parte siempre me gusta comprar a mis mantis en l1 para verlas crecer perlas como van saliendo desde que nacieron ya que como les menciono las l los tipos de l son cada que cambian de piel cuando recién nacen son l1 cuando mudan por primera vez pasan a l2 y así se le va diciendo sucesivamente cada que cambian de piel entonces en este caso desafortunadamente el tiempo de vida de una mantis digo depende mucho también de su entorno donde esté sus cuidados por así decirlo pero no al final de cuentas no no tienen un largo tiempo de vida estamos hablando o al menos yo porque lo he visto con mis mantis al menos hay algunas que llegan a vivir un poquito más de un año año y medio estamos hablando de las limbatas llegan a vivir más o menos eso no pasan a los dos años entonces digo al menos si si es un tiempo medio corto de vida pero la verdad es un insecto que se disfruta al 100% ya que también pues puede ser una ventaja o desventaja como lo vean el verlas que crecen rápido ya que es muy muy bonito irlas viendo como te cambió hace un mes y vuelve al mes ya a cambiar nuevamente de piel recordemos que conforme van creciendo van tardando más de piel una mantis que está en L1 a L2 tarda aproximadamente dos semanas ya una mantis de subadulta a adulta puede llegar a tardar hasta más de dos meses en cambiar entonces digo esto es relativo no no es como tal seguro esto pero si desafortunadamente las mantis no no tienen un tiempo de vida tan largo como uno quisiera entonces en el número dos yo dejo esto que las mantis si tienen un corto tiempo de vida al menos a como yo me gustaría que vivieran más así que vamos al número uno y el último y en el número uno tenemos lo que a mí al menos para mí se me hace como que lo más feo en estos cinco puntos por eso lo dejé al último que es el canibalismo ¿qué es el canibalismo? pues yo creo que ya muchos la mayoría o todos saben lo que es sí efectivamente es cuando se devoran entre ellas mismas me tocó ver cuando se me dieron las limbata que se comían entre ellas así me acuerdo claramente de ver cuando iban saliendo de su oteca porque ahí se le llama el capullo donde están todas las mantis antes de nacer las ninfas me tocó ver cuando empezaban a nacer había ya mantis en l1 con unos minutos de nacidas que estaban esperando a que nacieran las otras o estaban esperando que fueran saliendo para irlas devorando digo esto lo hacen porque pues es su instinto tienen que morir algunas para sobrevivir las demás pero si me tocaba ver una me tocó ver a una que estaba comiéndose a su hermana literal ya la tenía como ahorita esta mantis está agarrando al grillo ya tenía agarrada a una pequeñita limbata a minutos de haber nacido a otra que había nacido un poquito después de ella se la traté de quitar si se la quité pero desafortunadamente no sobrevivió ya después me di cuenta de mi error sé que estuvo mal haberse la quitado porque ahí como les menciono ellas tienen que comer lo primero que encuentran para poder pasar a su siguiente muda y poder sobrevivir en este caso como les menciono he escuchado que dicen que no hay problema al tenerlas en las primeras dos mudas o así pero en serio a mí esto es una anécdota que la verdad me pasó a mí se comían desde que acababan de nacer en l1 ya se empezaban a comer entre ellas y no las tenían en un lugar tan amontonado como tal pero pues digo al final de cuentas es instinto no lo hacen por maldad no saben que son sus hermanas ellas únicamente los ven como su ingreso de comida de proteínas y de vida entonces pues si en el punto uno es eso el canibalismo ya que como recordarán también tienen esa mala fama de que la hembra desafortunadamente durante o después del apareamiento se come al macho unos muchas veces dicen que únicamente se come la cabeza otra teoría menciona que si la hembra se come al macho tiene más posibilidad de que salgan más ninfas de que salgan más sanas esto yo al menos yo siento que no es como tal porque la mantis para eso tiene que haber estado bien alimentada antes de reproducirse o de aparearse con el macho únicamente digo esto es llega a pasar como tal rara la vez porque si no no es que todas las mantis se coman al macho que ya si le avientas a tu macho te despidas de él porque ya la hembra ya una vez apareándose se lo come no a mí me tocó y de hecho mi macho de limbata cuando yo las apareé sí logré separarlos o más bien él solito se logró separar cuando terminaron la copula o el apareamiento él logró irse y la hembra no le hizo nada desafortunadamente después lo volví a aparear con otra limbata pero los dejé toda la noche y ahí sí fue devorado por la hembra entonces digo aquí es un 50 y un 50 no es al 100% seguro de que se lo coma pero sí es un riesgo que tiene que correr o que si tú los apareas estás dispuesto a correr ese riesgo de que tu macho sea devorado y pues nada más es el punto número uno y como les menciono siento que es el más difícil o cruel no como tal cruel porque como les menciono al final de cuentas son insectos si pues es su forma de pero si el canibalismo la verdad si es muy muy y más para los que se dedican a crear o a tener mantis pues si es todo un show el tener que en cuanto van haciendo irlos cambiando irlos poniendo en sus trastecitos vasitos a cada uno porque pues no no es bueno dejarlos juntos porque se empiezan a devorar así que pues aquí los cinco puntos que al menos a mí yo sé que van a ver más pero al menos los cinco puntos que a mí más me llamaron la atención o que más quise mencionarles en las mantis los cinco puntos negativos ya que como recordarán habíamos hecho uno de los puntos más positivos o las cinco ventajas en este caso son las desventajas así que nada más amigos son las desventajas de las mantis religiosas pero aún así no dejan de ser un insecto increíble a mí me encantan y seguiré al 100% con estos insectos que la verdad hasta el más económico hasta el más caro de los que hay o de los que tengo me gustan por igual así que nada más amigos les agradezco por haber visto el vídeo nos vemos en el siguiente y que tengan una excelente tarde hasta luego